De acuerdo al monitoreo mensual que realiza el Ministerio Agropecuario, se registra al mes de septiembre una producción nacional de 267.3 millones de libras de carne, producto del sacrificio de 574.486 reces. El 86% de la producción de carne bovina la realizan los mataderos industriales y el 14% está en manos de la pequeña y mediana producción, o sea, los rastros y establecimientos artesanales. Con los resultados a la fecha se observa un buen comportamiento para alcanzar la meta anual esperada de 343.1 millones de libras. Asimismo, la producción mensual ha permitido mantener abastecidos los mercados nacionales y estables los precios para el consumo de las familias, además de incrementar los volúmenes de exportación, los que al mes de septiembre generaron ingresos por un valor de 5.645 millones de dólares. Para TV Noticias, Libel González. ¡Gracias!